Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reúnen este martes 16 de abril en Washington para discutir sobre la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países, según un correo electrónico enviado a Martín Noticias por un vocero del Departamento de Estado. La reunión ocurre en un momento de tensiones diplomáticas entre ambas naciones, tras las protestas del 17 de marzo en varias ciudades de la isla, debido a que el régimen cubano culpa al gobierno estadounidense de promover estas manifestaciones, mientras el creciente número de migrantes que intentan cruzar la frontera desde México deben estar en el centro del debate. Estados Unidos ha insistido en que uno de los principales objetivos de estos encuentros es el de garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular desde Cuba. La reunión del martes es la primera de este tipo entre los dos países este año y la quinta desde que Joe Biden asumió la presidencia. Y a atención que el gobierno de Cuba no hará este año su tradicional desfile en la Plaza de la Revolución por el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, debido a la escasez de combustible. El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Gilarte, dijo que el acto central tendrá lugar en la tribuna antiimperialista, un espacio casi cinco veces menor que la Plaza de la Revolución, y a donde acudirán miles de trabajadores y sus familiares de las zonas más cercanas. En el resto del país, la fecha se celebrará en concentraciones en plazas, poblados y centros de trabajo sin la necesidad de empleo masivo de transporte. Este es el segundo año consecutivo en el que el habitual desfile se cancela. En 2023, el gobierno cubano convocó una marcha por el malecón atribuido por la compleja situación económica. Por otra parte, los defensores de animales cubanos están indignados luego de que salieran a la luz en Mayabeque, una matanza de perros llevada a cabo por varias personas con el objeto de vender la carne, según denuncia el animalista Denis Valdés Pilar desde Santi Espíritus. Si hay una bruna en Cuba, pero estos delincuentes no lo hicieron para consumo propio, sino para vender la carne, como cerdo, carnero. En una publicación en Facebook, el Ministerio de Agricultura se pronunció sobre la actividad criminal y prometió el máximo rigor de la ley contra los ejecutores. El animalista agregó que en la isla no hay cultura de consumo de carne de perros ni gatos. Lo que más nos molesta a nosotros es la ley de bienestar animal, estaba completa. A principios de la década de los 90, cuando Cuba entró en el llamado periodo especial después de la caída del campo socialista, se hablaba bastante entre la población sobre el sacrificio de gatos para palear el hambre, pero tales rumores nunca fueron confirmados por las autoridades. La Organización Mundial de la Salud alerta que el consumo de carne de perro plantea riesgos para la salud de los humanos ante la posibilidad de contraer triquinosis, cólera o rabia. En más noticias, el barítono cubano Ramón Calzadilla murió el fin de semana a los 90 años en Cuernavaca, ciudad al centro de México, país donde residía. Calzadilla Núñez, nacido en La Habana, fue considerado uno de los cantantes con una voz privilegiada y la primera figura del Teatro Lírico Nacional de Cuba. Por otra parte, la discómula cubana Jaime Pérez consiguió en Estados Unidos el mejor disparo del disco de los últimos 35 años con 73.09 metros en el evento Throwtown en Oklahoma, Estados Unidos. La santiaguera se ubicó en el décimo puesto de los mejores tiros de disco de la historia de ese deporte en la rama femenina. Ahora tendrá que esperar tres años para poder representar a nivel internacional a cualquier país, incluido Estados Unidos, tras desertar en julio de 2022 de la delegación cubana que estuvo en el Mundial de Atletismo de la Ciudad Norteamericana de Eugene. Por segunda semana consecutiva, el turnero Jordan Álvarez de los Astros de Houston ha resultado el mejor cubano en grandes ligas. Álvarez disparó 10 cohetes en 24 turnos en la semana entre el lunes 8 y el domingo 14 de abril para un promedio de 4.17, en los que va de temporada Jordan batea para 3.17 con 4 honrones y 12 remolcadas. Miro tu foto, sería mentir, te lo reconozco. Y en la nota de cierre, el reggaetonero cubano Jacob Forever está de estreno con su más reciente sencillo titulado Yo Daría. Yo Daría lleva una letra romántica y un ritmo que combina elementos de reggaeton con toques de música urbana y tropical. El estreno del sencillo fue acompañado por el lanzamiento de un video musical filmado en Miami que ya está disponible en YouTube. Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa.